La masa en las calles, se da de codazos, no hay sitio decente que puedo hospedar. Un censo de gente nos ha convocado, hay ruidos y voces de aquí para allá. ¡Estoy en Belén! Como peregrinos andamos caminos, las puertas cerradas de un solo lugar. El hambre y el frío están en la entrada, no hay nadie que quiera comparte en su hogar. ¡Estoy en Belén! Belén, Belén, pequeña en el mapa. Belén, Belén, dormida y de espaldas. Belén, Belén, no cierres tus puertas, va a nacer de ti el salvador. Al raso dormirán algunos pastores, mientras sus señores en cama se están. Apenas hay sitio para la esperanza, quizás algún día todo lo cambiará. ¡Estoy en Belén! Belén, Belén, pequeña en el mapa. Belén, Belén, dormida y de espaldas. Belén, Belén, no cierras tus puertas, va a nacer de ti el salvador. De pronto la calma ha invadido la tierra, el llanto de un niño anuncia la paz. El cielo descubre millares de estrellas, el mundo repite, ¡Feliz Navidad! Hoy día las guerras provocan más llantos, los niños que lloran ya no anuncian paz. El hambre y la muerte estrecha en sus manos, suicidios y drogas, también soledad. ¡Feliz Navidad! Belén, 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 ¿qué nos ha pasado? Belén, Belén, ¿dónde hemos llegado? Belén, Belén, habrá otra oportunidad. Belén, Belén, caer de rodillas y resurgir de nuestras cenizas para vivir de nuevo una feliz Navidad. Belén, 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 me quede en el mapa. Belén, Belén, dormida en espaldas. Belén, Belén, no cierres tus puertas, va a nacer de ti el salvador. ¡Homelé, Belén! ¡Va a nacer de ti el salvador! ¡Va a nacer de ti el salvador!